3, 2, hola, hola Aplaudan en la luna Hola, hola, hola Acá estamos señor Arrancando con el señor Juan Andrés Baraceli Que está, mete, mete y ponga Pica, 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 pica Estamos picando tomate, lo pelamos en agua hirviendo Le sacamos la piel, le hicimos una crucecita Lo pelamos rápidamente, pasándolo por agua hirviendo Unos segundos, le hicimos una crucecita Y lo estoy, lo pelamos Y lo estoy, ¿cuántas veces que pelamos? Sí, varias veces lo ha pelado y en este momento lo está picando Le hiciste la cruz a los tomates Le hizo la cruz a los tomates Pero para todo esto hay que presentar una sección Porque estamos reciclando lo que hicimos ayer Plato reciclado, por favor, el bumper A ver, a ver Ahí va Día de reciclado Se trata de eso Se trata de decir una frase y meter 5 veces la misma palabra en esa frase Muy fuerte, ¿no? Un día demasiado fuerte Rock and rollesco, 3 horas de programa Muy italiano Había invitado por todo lado Estaban los benvenutos, los campaneles Invitaba todo el mundo Y sobró comida Exacto Entre tantas preparaciones riquísimas que hicimos ayer Sobró un poquito de risotto Pero ¿de dónde viene ese risotto? Por favor, Tato, director nuestro Ahí viene Pero carnaroli conseguís De hecho se está produciendo también en Argentina Y de muy buena calidad Sí, señor Y si no, arborio Gordito, mucho almidón Lindo grano Grano cortito Grano cortito Es un cuadro este Hablando del cuadro ¿Cómo está el cuadro? ¿Cómo anda el cuadro, maestro? Qué pie que le dimos, ¿no? Sí, señor Agárralo, muchachos ¿A dónde lo tiene? Don Pedro 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 Mirá quién vino, Pedro Ahí lo tiene Ahí tiene el risotto Ahí tiene el cuadro El cuadro lo estarían colgando acá en el hall de entrada de la elección pública Ahí está, ahí está Estarían colgándolos Sí, sí, sí Bueno Después no van a ir colgando a nosotros Pero primero viene el cuadro Primero viene el cuadro Salimos lindos en el cuadro, ¿eh? Pero sí, sí Bastante Pero no sé Porque hubo una confusión Vos no encontrabas a uno Hoy un salame en un diario lo encontró No sé qué Una opinión Que bueno Esa gente miente Claro, y aparte no se sabe quién escribe No le haga caso Bueno, querido Y entonces ¿Va a reciclar Lo que ha quedado el risotto? Claro, vamos a hacer dos salsas rápidas Buenos días, buenos días Abuelita ¿Qué pasó ayer, abuela? ¿Cómo está? Ayer estuvo tan lindo el programa Aprendí tanto Ajá Qué hermoso ese cuadro que les pintaron Sí, sí Hoy tengo gente a comer en casa ¿Me explica bien lo que está haciendo, Juancito? Uy, qué buena oportunidad Sí, abuelita Vio que Dije que estaba picando tomate Que previamente lo pelé Agarré tomate perita En el culito del tomate perita En la parte de atrás No en el cabito Sino atrás Hice una cruz Así Superficial Agua hirviendo Hervor 15 20 segundos Quizás un poquito más Ve que la pielcita se empezó a despegar un poco Lo sacás al agua fría Para cortarle la cocción Y lo pelás todo Lo pelás Le sacás las semillas Es un laburito Después de la salsa te queda linda Sin semillas Sin pulpa Y hecha con la pura carne del tomate Claro, yo lo estaba picando Y al conca se como te sabe Cala Más cuadradito Pero yo como sé que se va a reventar acá en la cocción Lo piqué rápido Porque arrancaba ¿Qué hora es Juan? Ya te digo Qué buen tacho Qué buen tacho que tiene Me lo regolaron para el día del Para el cumpleaños ¿Se acuerda del tema de Antonio Pietro? Reloj no marque las horas Tenga, cala Sí, sí Yo se lo guardo en el bolsillo Gracias En el garage Escúcheme una cosa No quiere antes de nada Sabe que sí O de seguir Hacer una especie Saquemos esto del fuego Vamos a lavarnos las manos Lavada de manos Por favor, sí Todo el mundo En casa también Ya sabés Constante y permanentemente A lavarse las manos Mientras estás cocinando Durante, antes y después A lavarse las manos Hoy me dijeron Me contaron Bueno, no hay demasiada el femeril No sé, no sé Me dijeron por ahí Hay un actor norteamericano Yo lo vi un montón de preguntas Se llama Kevin Bacon No digo Bacon porque Bacon quiere si panceta No, por eso lo digo Hoy es el cumpleaños de Bacon ¿De Kevin? Sí, de Kevin Bacon Es medio cariño, ¿no? No sé Y después hay una actriz Que es algo Angélica Houston Gran actriz La hija de John Houston Gran actriz La ex mujer de John Nicholson Hermosa mujer Posta, posta Una barbaridad esa mujer Bueno, siga Don Braceli, siga Ahí la tiene la foto A ver, Angélica Claro Ahí estaba haciendo de Morticia Hacia de Morticia Exactamente Love you Me gustó El honor de los Pritchi Hizo también En Crímenes y Pecados De Woody Allen Gran película Y gran actuación de ella Grande Doña Angélica Prima hermana de Wendy Houston No, nada que ver, Juanito Es la hija de John Houston Un gran director del cine No te metas con Wendy Guarda que Gracias, Cala A buena temperatura el ajito Rápidamente Ajo Carla lo movió porque se dore y queda amargo Este Un poco de aceite Y vamos rápida Tomillo Tomillo Bien Y vamos rápidamente Con este tomate Con este tomate que había picado y picado ¿Qué tal, Cala? ¿Cómo lo va? Bien, ¿ustedes, Juanito? ¿Todo en orden? Sí Qué rica la baña cauda Con el ajito La baña cauda Ahí Una vueltita Todo lo que se hizo ayer Todo estaba rico La lasaña ¿A lasa? Los ravioles negros con salmón ¡Ah, para la! Las pizzas, las pizzas de la parrillita No, las pizzas fueron Iban saliendo así Tac, 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 tac La de papa la probé ¿Qué sincronización? Eso no estaba pactado Y salieron todas Y vamos poniendo y sacando Yo quiero decir algo Me enamoré De esa parrilla Pizzera Me enamoré Está buenísimo Y cuando me enamoro A taco Ajá Así que ML Mariano Laudoño Por favor Marianito Yo te juro que la voy a usar Y tanto, tanto Le va a sacar el jugo Te mandamos un gran abrazo Mariano Laudoño Gran producto Gran producto Bueno Nada Esto Tomatito Un poquito de sal Sí Ahora cuénteme un poco ¿Qué es lo que va a hacer Con ese arroz? Vamos a hacer una bonita rellena Una salsa ¿Cómo se llaman los...? Aranchines Los aranchines Los aranchines Que son como croquetitas Claro Son como una bombita ¿Quieren chicos? Yo querría probar La verdad Gracias Marco ¿Podemos Marquitos? ¿Se puede? Marco candidato Marquito A este tomate Sal, pimienta El tomillo El ajo El tomatito Un poco de agua Y así como está Un poquito más Gracias amigo Y así como está Lo tapás Y lo dejás que vaya solito Y eso para hacer Una salsita de tomate natural Para mojar los Exactamente Los aranchines Que si querés la podés colar O no Como para que te quede más O menos líquida O sea aceite de oliva Ajo Tomillo Y esa cantidad de tomate Nada más Agua Y agüito Y lo dejas Y lo dejas Y lo dejas Le querés poner un poquito De vino blanco Con él En este caso no Ah ya está Lista Ah bueno bueno Ella me tenía una Reducida de unos 20 minutos Quedó bien espesita Acá marchó otra también Muy rápido Sí señor Pero de queso Permiso Está rico Una salsita de queso Mire que rico Esa la vamos a parchar Con un poquito de manteca Permiso Vení mi amor Ahí Un poquito de manteca Arriba de la manteca Ya voy con un poquito de cebolla Ajá Cortada bien chiquitita No mucho Un poquitito Un fondito Viste que yo siempre Doro todo En este caso no Debe ser una de las pocas veces Con que transparente Es suficiente Necesita que largue Un poco el juguito La cebolla Más que no Tome coloración Entonces usted me va a pasar La sal Para que largue Pero se la voy a pasar Pero se la voy a dejar ahí Ayer casi 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 cae Caigo Pero de inocente Igual ya sabemos Cual fue la razón Por lo que casi cae Cuando estabas tratando De abrir Para ayudarlo El follo Para ayudar Inocente No Después tengo 150 años De mala suerte No Fuera 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 150 Hoy es lunes Empecemos bien Por favor No sacame Transparento la cebolla No no Por favor Es lunes Es lunes El lunes El lunes 8 Mañana el 9 de julio El día de independencia El día de la patria Estamos en vivo Y en directo A partir de las 11 Gran programa Horario habitual Todas las regiones De la Argentina Van a estar Representadas Aquí En vivo Y en directo Más general que nunca Exactamente Señor Te olvidé decir algo Si querés que te salga Más roja Con un saborcito Más intenso La salsa de tomate Que ya estamos haciendo recién Cucharadita o cucharada De extracto de tomate Ajá Y si te sobraron Del día anterior Algunos tomates secos Hidratados Cucharada De tomate seco Procesado Perfecto Eso solo Esto lo freno Esto Dije que no quería Que se dore Y ya se empezó a dorar Pero no pasa nada Va a quedar rico Ahí tenía manteca Cebolla ¿Y qué más? Y si querés Y un poquito de ajo Si querés Ahora le podés poner Un poquitito de vino blanco Ajá Está bueno No lo voy a hacer Pero si vos querés Podés hacerlo No lo haga Porque me parece Que no quedó Me parece Que nos lo tomamos Todo ayer ¿Quién se ha tomado Todo el vino? Un poquito de crema de leche Mezclo ahí Cuando rompa hervor Le voy a agregar los quesos ¿Qué tipo de quesos Queso semiduro Tranquilito Rayadito Que puede ser gouda Tranquilamente Y también le vamos a poner Una mozadela rallada Me parece muy bien Pero no me quiero adelantar Porque es un ingrediente Muy importante Para el momento Que hagamos las Proquititas estas de arroz Perfecto Acá tiene Los restos del risotto De ayer Los restos del risotto De ayer Está muy rico Lo probé recién No me rompe los huevos Cala por favor Habitualmente A diario Si lo solemos hacer Es una buena Utilizando un batidor ¿Verdad? Gracias Cala Le podría llegar a llamar A un especialista En el tema Pero no Yo solo lo puedo hacer Gracias Cala ¿Está bien? Esto es muy sencillo El risotto Que quedó de ayer Justamente quedó Y el risotto Con esa misma temperatura El arroz Se va hidratando Un poco más Entonces se te termina De alguna manera Pasando un poquito Sí, sí señor Risotto Preparación bastante cremosa Untuosa Mucho almidón Entonces lo dejás enfriar bien Y resulta muy fácil De moldear Mirá Claro Y acá está todo el sabor Del risotto Atenti Fioravanti Me fui con la otra ¿No? Atenti Fioravanti Qué bárbaro Atenti Fioravanti Atenti Fioravanti Es gol de Sí, qué bárbaro Fioravanti El otro día Que fue el día del locutor No lo evocamos Exacto A Fioravanti Gran locutor de fútbol Pero increíble Mirá ¿Con qué vamos a rellenar Esta bolita de risotto? Puro sabor a risotto Lo vamos a mejorar todavía Lo vamos a rellenar Con un excelente queso En este caso Un cubito de mozzarella Y mientras lo voy poniendo En el centro Y voy cerrando Te cuento que Lácteo Barraza Obtuvo Los máximos galardones Con su producto Mozzarella Proboleta Y Barrativo En los concursos De Mercoláctea Y Zipacha 2013 Lácteo Barraza El sabor premiado Por la familia Argentina Lácteo Barraza El sabor De la familia Argentina Muchas gracias Lácteo Barraza Este Muchas gracias Lácteo Barraza Buenísimo La mejor mozzarella Me encanta Pero viste Lo decimos Lo decimos Pero ganamos Los concursos Mercoláctea Y Zipacha Nosotros decimos Lo que decimos La verdad Es la verdad Es que la usamos Y es muy rica Y es muy buena Harina Como una piranesa Harina Huevo Pan rallado Y si querés Más crocante Harina Huevo Pan rallado Huevo Pan rallado Harina Y ese quesito Ahí adentro Un corazón De mozzarella Huevo El huevo Yo no lo condimenté Simplemente Yo le puse un poquito De sal Lo rompí Solo sal Con eso suficiente Igual ya el concentrado El risotto Tiene un gusto espectacular Increíble Te voy a frenar Un segundo Acá Te quiero mostrar algo Viste que tomó Hervor La crema La crema Así como está Vamos con los quesos Mirá Ahí No le voy a hacer más nada Pongo los quesos Y mezclo bien Un poco de mozzarella Un poco de queso Semiduro No puedo parar Perfecto Mezclo esto con un tenedor O con lo que sea Y ahí se va Fundiendo los quesos Y ya tenés una rica salsa de queso No lo cocines más Porque si no se te va a empezar A quemar el queso Se va a agarrar Y tenés dos opciones De salsas así rápidas ¿No? Un poquito más Ajá Una fonduta ¿No? Una cosa por el estilo Sí, sí, sí Le estarían faltando Las yemitas a la fonduta Pero va por ese lado Qué lindo un pan de yemita Ahora, ¿no? Qué lindo, ¿no? Me dio ni idea Sí, sí Bueno, esto así como está Tenés una salsita Y la vas a ir manteniendo A fuego muy, 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 muy bajo Hasta el momento de servirlo Sí, buenísimo Apago el fuego La dejo acá Y por otro lado Te termino de hacer Las bombitas locas Pasada por harina Paso de nuevo por harina Paso por Acordate que está rellena Con queso, ¿eh? Paso por Huevo batido Vuelvo acá Y voy con Pan rallado Está buenísimo Acá le terminás De dar un poquito de forma A vos, ¿eh? Dale bastante pan rallado Que se adhiera bien Que no te quede para nada Húmedo Si querés Le podés dar otra vuelta A mí me parece que con esto Es suficiente Ahí como está Esto no lo vamos a freír Lo vas a mandar a la heladera En un ratito Que se selle bien Que agarre bien Que quede bien compacto Todo el rebozado Estas que vienen acá Vienen de la heladera Bien Quedó claro Cómo se hacía Media hora más Clarísimo Clarísimo Y son una delicia Permiso Son una delicia A la fritura Ahí van Al fondo del aceite Adentro Cuidado corazón No te queme Tirá tiempo para adelante Un pasito Ahí lo único que necesitas Es que tome temperatura Que se dore por fuera Ya está En realidad está todo cocido Todo el sabor está por dentro Acá la Sí, señor Todo el sabor está por dentro Voy a apagar el fuego Porque ya está Qué rico Mientras se van friendo Muy rico, ¿eh? Por favor La verdad, señor Juan Vamos a probar Excelente reciclado Con dos salsitas Como para ir picando Tiki, tiki, tiki Me falta Un poquito Ahí está Bueno Le doy todo el tiempo Que usted necesite Pero vamos a estar buenísimo Hágase unas cuantas más Agote Que no quede nada Esta vez de risotto Yo tengo que ir a atender por allá Vaya Me voy Me voy Atienda Permiso Permiso Esto, muchachos Fíjese Qué hornazo Qué sensacional Qué lindo Qué bueno que está Atma Hoy nos presenta su horno grill Con el que vas a poder cocinar Cualquier tipo de comida De la manera más fácil Y rápida El grill Atma Te permite realizar La cocción De forma superior Inferior O combinada Logrando los dorados Más perfectos En las carnes Y los gratinados Más ricos En tus platos Conocé más Acerca de todos los productos Que Atma tiene para vos En www.atma.com.ar Atma Amas de casa Eran las de antes Muchas gracias Atma Por este Y toda su línea Espectacular De productos Buenísimos Todos y cada uno De ellos Nos vamos Una pequeña pausa Volvemos Inmediatamente No te lo pierdas Que esto recién empieza He sufrido tanto Por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy viene dueña mi corazón No creo más En tu falso amor Mentirosa 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 Gracias.